Buenos días. En esta jornada de grados, quienes fueron estudiantes reciben su diploma profesional y hemos escogido este día para hacer la presentación de Café con Letras 10 porque precisamente se trata de una actividad que fue iniciativa de los estudiantes de la Escuela de Idiomas, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Literatura. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Oscar Humberto Mejía Blanco, soy profesor de literatura de la Escuela de Idiomas. En un año pasado me desempeñé como director del primer congreso de estudiantes de literatura y estamos acá para comentarles pues más o menos cómo fue la experiencia en el desarrollo de esta actividad académica. Bueno, yo soy Andrés Ortiz, estudiante de licenciatura en español y literatura de noveno semestre, también de la Universidad Industrial de Santander y pues junto con el profesor y otros compañeros del Centro de Estudios de Idiomas desarrollamos y llevamos a cabo lo que fue pues la primera versión del Congreso Colombiano de Estudiantes de Literatura, pues en nuestra alma madre. Bueno, pues de lo que les puedo comentar y que recuerdo con mucho cariño y sorpresa pues fueron la atención de los días previos porque había que revisar las propuestas, había que dejar listo y organizado en qué lugar se iban a quedar nuestros invitados nacionales, confirmar las ponencias, la confirmación de los espacios. Entonces, en ese sentido fue fundamental el trabajo de todos los chicos del Centro de Estudios en la medida en que se organizaron, en la medida en que pudieron hacer una red bastante efectiva para que tanto los invitados nacionales como invitados nacionales expertos, como los otros invitados nacionales expertos que eran los estudiantes de los programas en el país, pudieran llegar a la universidad, pudieran encontrar los auditorios, desde algo tan sencillo como la pregunta que siempre nos, o no nos faltara el café, o donde estaban organizados realmente los micrófonos, muchas cosas de aprendizaje que tienen que ver con la atención de organizar, algo que nosotros en principio pensamos que iba a ser un poco más sencillo, pero a medida que fuimos desarrollando las cosas casi que se nos salen de las manos, en el buen sentido de la palabra, porque todo ingenio organizó y se organizó muy bien. Pues dependiendo de las jornadas, van variando a las conferencias centrales, vienen más o menos 80 personas, vienen en las conferencias que no son centrales, y en las centrales 120, 200 personas, todo depende de la jornada y el conferencista. Y bueno, pues también es como la experiencia nace, precisamente una idea de los estudiantes del centro de estudios, y pues fue algo que llevó muchísimo tiempo, porque primero fue plantear la organización, como tal de qué queríamos en este evento, cómo queríamos que se llevase a cabo, cuestiones tan sencillas como exactamente, cómo lo vamos a llamar a este encuentro a nivel nacional, qué mesas temáticas podíamos presentar, con quiénes íbamos a apuntar en el apoyo logístico, y precisamente después llegamos a ser profesor Oscar. Y bueno, fue un proceso bastante largo, con sus debidas dificultades, pero pues se fueron superando poco a poco, también fue la organización y el compromiso por parte de todos, lo que permitió precisamente encontrar a los expertos y invitados nacionales, los cuales pues evidentemente hicieron crecer, al menos desde la parte académica, la solidaridad de este congreso. Algo que yo recordaría mucho en esta experiencia, es el hecho de que NACET con un propósito, bueno, tiene varios objetivos, pero un propósito principal es precisamente dar vida nueva a lo que es la red nacional de estudiantes. Es decir, este congreso siempre se pensó para que se reprodujera nuevamente, ojalá en otras universidades del país. Entonces, si esta primera edición fue aquí, en la Universidad Industrial de Santander, en Caramanga, esperaremos que ojalá siguientes ediciones se dieran, y evidentemente en otras universidades, como pues la Universidad Nacional de Bogotá, Universidad del Valle, entre otras, ¿sí? Es una invitación a los estudiantes, estudiantes de pregrado y de posgrado, ¿sí? De que nos acompañen y ayuden a alimentar estos proyectos para que todos nosotros tengamos la oportunidad de mostrar nuestra misma producción y pues en cierto modo la sometamos a un proceso de mejora. Entonces, siempre es como con esa intención y evidentemente con el apoyo también de profesores, sin embargo, pues aquí dándole un primer lugar precisamente a los que forman la mayoría de esta comunidad educativa, que son los estudiantes. Hola, buenos días, estamos con el doctor Fabio Gómez Cardona de la Universidad del Valle y queremos, bueno, es una grata presencia, gracias por estar aquí. Queremos saber cuál es la importancia de la literatura indígena para el pueblo colombiano y de manera personal. Bueno, muchas gracias por la invitación. La literatura indígena puede ser, la importancia de la literatura indígena puede ser entendida en varios niveles. Un primer nivel es en sí misma, las literaturas de los distintos pueblos que son muy antiguas, en donde se compende a toda la sabiduría y la cosmovisión de cada grupo étnico, por sí misma tiene una importancia como la tradición de ese pueblo. El otro nivel en que se puede entender es cómo estas literaturas indígenas de una manera u otra han influido o han influenciado las literaturas escritas por autores colombianos no indígenas. Por mencionar un solo ejemplo, Gabriel García Márquez, hay muchos otros que podrían ser la vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces, hay una presencia importante de cosmovisiones indígenas en novelas escritas por autores colombianos. Y en los últimos 30 o 40 años ya aparecen en el campo de la literatura colombiana también escritores indígenas de los diversos grupos, de los Guayú, por ejemplo, que tienen un reconocimiento, de los pueblos del Valle de Sibundoy, de los escritores Nasa, los escritores guambianos. Entonces, ya se empieza a reconocer en la literatura colombiana la existencia de obras, de textos escritos por indígenas. Y en esas rendidas, quizá lo que más recuerdo con bastante sorpresa y cariño, como he dicho anteriormente, fue luego en el desarrollo de las actividades ver también un aspecto de la multiculturalidad, cómo se activó, porque vinieron compañeros de zonas del país, como Amazonas, donde presentaron la perspectiva que ellos tienen sobre estudios literarios desde una licenciatura, compañeras de la Universidad de Tolima, compañeras de la Universidad de Antioquia, que a nosotros, que estamos acá en este nicho, en esta isla que es Bucaramanga, pudimos ver cómo desde otras universidades se están aproximando desde la academia a los problemas que circundan una licenciatura, una literatura y la enseñanza de la literatura. Entonces, en ese sentido también es mucho lo que podemos atesorar de este primer encuentro y queda, como ha dicho Andrés, queda un panorama directo para que no se deje de lado a esa propuesta y se siga trabajando en ella. ¿Por qué es importante para un estudiante de literatura aprender la didáctica de la argumentación? Porque argumentar es aprender a pensar, y enseñar a argumentar es enseñar a pensar. Y creo que esto está ligado entonces con la manera con la cual entendemos el mundo, con nuestra actitud ante el mundo. Entonces, inclusive yo creería que no solamente este de la didáctica de la argumentación resulta importante para un estudiante de literatura, sino para un estudiante que se está formando, digamos, en terrenos literarios, pero además enseñará literatura, enseñará lengua. La argumentación está directamente ligada a competencias que nos permiten desarrollar el pensamiento, que nos permiten intervenir en la sociedad, leer de manera crítica al mundo, ofrecerle alternativas a la sociedad. De manera que pensar la didáctica como teoría en acción, es decir, pensar desde la formación teórica y pensar desde la formación pedagógico-didáctica resulta determinante para cualquier profesor del área de lenguaje, para cualquier profesor que dialogue, que se mueva en el campo de la literatura. Porque así estaremos cualificando, pues, su formación como persona, su formación ética, su formación como profesional, pero además estaremos desarrollando estrategias que posteriormente, ya cuando sea docente, le permita intervenir el aula de clase de manera adecuada, en virtud de resolver problemas de enseñanza de aprendizaje concretos, inherentes a la argumentación, inherentes a la literatura. Lo que quiero decir con esto es que estamos atravesados por la argumentación. Algunos autores, como Viñó, afirman, por ejemplo, que detrás de todo acto comunicativo hay una fuerte intención persuasiva, es decir, más allá de que estemos narrando, describiendo, exponiendo, explicando, en última instancia lo que queremos es mover hilos de persuasión, mover hilos de convicción. Estamos siempre tirando de esos hilos, siempre en una aparente disputa con el otro. Entonces creo que la didáctica de la argumentación para estudiantes de literatura, para estudiantes de lengua castellana, los potenciará y les permitirá tomar mejores decisiones en el mundo profesional, en el mundo educativo y en la vida cotidiana. También, pues, tuvimos o contamos con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo aquí en la ciudad de Bucaramanga, quienes nos proporcionaron 12 métodos culturales. Uno, pues, centrado como hacia, precisamente, el área infantil, sí, la literatura infantil. Y el otro que fue, pues, como un grupo de baile que es GIFOS. Entonces, también, pues, contamos con grupos culturales de aquí en la universidad. Y todo eso, pues, ayuda a nutrir y, en cierto modo, también a mostrar lo que podemos encontrar en esta universidad y que es una invitación, precisamente, a poder llegar a conocer lo que otras universidades nos ofrecen, ¿sí? En todos los ámbitos, es decir, el académico, el cultural, el profesional, todo. Y, pues, por otro lado, también, uno ve que toda esta interculturalidad que arribó a nuestro congreso va abriendo como las puertas a otras fuentes. Es decir, sentimos que vamos con una deuda también en llegar a otras universidades. Sabemos que hay muchas otras universidades con nuestros estudios literarios y esperamos que, si llegan a conocer esto, pues, nos ayuda a revivir esta red. Y por el lado aquí local, ¿sí? A la escuela de idiomas, precisamente, si bien esto se hizo con un énfasis en la literatura, pues, sabemos que la escuela de idiomas también tiene, precisamente, eso, las lenguas. Y, por ejemplo, los estudiantes que hacen el énfasis en inglés también repliquen esta idea, ¿sí?, la produzcan y la lleven también a gran término, es decir, a nivel nacional. Y, pues, que uno no se sabe, pero ojalá también llegase a ser un evento a nivel, cada vez menos, latinoamericano, ¿sí? Todo eso son proyectos que, sí, ahorita parecen como utopías, pero eso nos parecía a nosotros, los estudiantes del Centro de Ciudad Príncipe, una utopía. Y se logró. Entonces, es como, siempre los estudiantes pueden hacer esa gran movida, ¿sí?, en la parte académica. ¿Cuál es la importancia de la literatura para comprender la guerra civil en Colombia? La literatura se ha encargado de proteger la memoria histórica, de analizar los conflictos distintos en geografías dispares para entregarnos el recorrido de más de 100 años de guerra y, hoy, poder blindar la paz desde la comprensión de los textos literarios. Esa es la misión fundamental de la literatura, arrebatarle al olvido que quieren imponer las historias de la gente que sufrió con la guerra. Y son las historias que, hoy, tenemos que revalorar, reevaluar y, así, dar la opinión sobre el proceso de paz que estamos viviendo. Bueno, y en ese orden de ideas, pues, como coordinador del Congreso, no me queda más que, en un primer lugar, dándoles mucha importancia de los bravos que realizaron, un agradecimiento muy grande a los integrantes del Centro de Estudio, a los estudiantes de pregrado, porque no solamente fueron estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, licenciatura en español y literatura. Hubo muchos estudiantes de la licenciatura en inglés y lengua extranjera que nos apoyaron con la logística. En otra medida, darle un agradecimiento muy grande a la Escuela de Idiomas por todo el apoyo que nos brindaron, desde el aspecto logístico también, hasta el aspecto, o los apoyos económicos, los tratados de los expertos, y también al grupo de profesores que muy amablemente nos colaboró con consejos, con orientaciones, incluso en participaciones de algunos breves conversatorios que realizamos, así como también habría que agradecerle a egresados que también nos acompañaron en esta, digamos, odisea, y por qué no también darle la gracia al grueso de estudiantes que pudieron asistir a todas las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Los estudiantes son, quisiera que a medida que vayan nombrando, pues les demos un fuerte aplauso, porque este es un trabajo que apenas empieza en presencia, pero que ellos llevan meses trabajando. Ellos son Andrés Sebastián Ortiz Villanueva, Yesvin Santiago Rodríguez Pinto, Luis Hernán Barajas Leincón, Luisa Fernanda Zanabria Rueda, Jennifer Liliana Miranda Arenas, y Diana Marcela Martínez Carvajal. Gracias. 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 Gracias.